Cuatro mil pas tan solo han quedado en el rancho que era mío Ay, 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 de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está Los botreros están sin ganado, la laguna se secó Ay, 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 la cerca de alambre que estaba en el patio también se cayó Me prestarás tus ojos morena, en el alma los llevo, que miren allá Los destrozos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está Las palmeras lloraban su ausencia, toditito se acabó Ay, 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 ya no hay palomas, ni flores, ni aromas que alegren allá Las cosechas quedaron tiradas y nadie las levantó Ay, 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 los peones y mozos toditos se fueron y nadie volvió Y por eso estoy triste morena, por eso me pongo, me pongo a llorar Recordando las horas felices que juntos pasamos en aquel lugar A НАекст showing la paz de loTokien A CC por rez interesante. ACHEMOTIA ACHEMOTIA